En el vídeo de hoy vamos a ver una tanda publicitaria de Canal 2, América Televisión, del año 1995, en el mes de agosto, precisamente en el Día del Niño, un día domingo. Vaya a saber cuándo cayó el Día del Niño en el año 95, vaya a saber cuándo. En mis épocas tenía ayer de Jiri 6. Bueno, vamos a ver una tanda publicitaria que está enfocada obviamente en los chicos y un dato no menor. Van a ver la placa del Magic Kids, ¿por qué? Porque cuando se emitió esto, se emitió donde el blog del Magic Kids, que era contenido material de Pramer. Era el mismo, no sé, canal no es canal, la mía productora, sería. Entonces como Pramer era de América y Pramer era de Magic, pasaron el Magic en América en el año 1995. Así que nada. Vamos ahora sí. Ahí está. El logo del Magic Kids y arrancamos con la tanda publicitaria. El logo del Magic Kids y arrancamos con la tanda publicitaria. ¡Arronaca! El logo del Magic Kids y arrancamos con la tanda publicitaria. ¡Qué divertido hacer trencitas! A tu Rosaura y a tus amiguitas. Trenzador mágico para tu Rosaura o tu Meli con las hitos de Antex. Tipi, 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 tipi. ¿Te vas a divertir sacándola a pasear? Te va a gustar verla pedalear. Tipi, es genial. Tan divertida como su nombre Tipi-tipi-tipi Calidad Antex Llegaron las figuritas X-Men de Panini Pedidas ya están en tu kiosco Está llegando, preparados Trae la valija con el oro Que no escape, vamos tras él Una pizza por favor La tendrás que comer en la cárcel Max Lego System de Antex Estamos viendo Animaniacs Hoy les ofrecemos un día Hoy no me ofrecés nada Porque si sigo pasando esto El copyright que me va a caer Va a ser más grande que una casa Y vamos a estar en la B Pero bueno, nada Nos vemos la próxima Espero les haya gustado Si es así, los invito a quejen un me gusta Que comenten, que compartan Y cerral Espero que les haya gustado Si es así, los invito a que se den un me gusta Que comenten, que compartan el video Y nos reencontramos la próxima Que tengan una excelente noche Algo grande para los chicos Y ahora poner el titi-titi-titi de nivel X Nos vemos, chau chau Gracias.